Estoy llegando al mejor equipo del mundo y que espero poder triunfar, poner el nombre de México muy en alto. A Chivas se le fue el chicharito y no le quedó nada. El 2010 cerró de pesadilla para el rebaño, que apenas hace seis meses soñaba con ser campeón continental. Es el Guadalajara de Vergara, el mismo que no ha podido llenar el estadio OVNI Live, con todo y final de Libertadores, que no califica la liguilla, que asusta a la gente de las tribunas. Porque Chivas hoy sufre cuando juega, que suda como nadie para ganar. No por nada apenas triunfó en cuatro juegos de la apertura y está mal acostumbrado a empatar y empatar. Nada más igualó en 10 de los 17 partidos que disputó. Y aún así, Vergara decidió no contratar refuerzos para sus rugiblancos. Sobre todo en el frente, donde la marcha del chicharito al Manchester los dejó sin gol. Sin figura, sin ilusión, vaya, sin el cuadro que arrastraba multitudes, sobre todo en Guadalajara. Gracias. 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 Gracias.